No se le debe sentimentar Dice que por otro no no lloran Pero si le ponen la canción Le da una represión Llorando no comienza a cantar Pero la de cuándo soy Será porque cuando va a besar Están viviendo que otra se puede amar Pero el doctora de este canto es normal Llorando no comienza a cantar